Hola, bienvenidos a AndroLive y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo quiero compartir con vosotros el unboxing de una cámara, pero no es una cámara cualquiera. Se trata de una mini cámara de un tamaño bastante reducido, en concreto el modelo i2000, con la que podemos sacar vídeos y fotografías de manera bastante discreta debido a su reducido tamaño. La caja es bastante simple, arriba nos dice la cámara más pequeña que hay en el mundo, abajo igualmente nos dice ese slogan, mini camcoder, the smallest camera in the world, y bueno, por los laterales pues tenemos las funciones que puede hacer esta cámara, ejemplos de funciones, ¿vale? Por el otro lado pues tendremos más ejemplos de lo que podemos hacer con esta cámara, por abajo no tenemos nada, por arriba pues nos muestran un poquito el tamaño de esta cámara, ¿vale? Podemos ver que es bastante reducido. Aquí en el frente tenemos el modelo de cámara y por esta rendija que es transparente podremos ver la cámara y por atrás nos salen todas sus especificaciones. Procederemos a su unboxing de una manera muy sencilla, simplemente vamos a abrir la caja y vamos a ir sacando todo lo que nos incluye. En primer lugar, bueno, pues tenemos este trocito de plástico en el que va incluida la cámara, envuelta en un plastiquito, lo dejaremos por aquí y vamos a seguir sacando las cositas que nos traen. Nos trae otra cajita y bueno, pues dentro ya no tenemos nada más, entonces vamos a apartar esto. Dentro de esta cajita pues contamos con un llavero para poder colgarnos la cámara de las llaves o sea de cualquier otro lado, contamos con cable, pues iba a decir micro USB, pero no es micro USB, es pues esta toma que tenemos aquí, no sé bien cómo se llama, cómo decirlo, USB pues para su carga o conectarlo al ordenador o todas las funciones que pueda hacer. También contamos con una correa para colgárnosla de cualquier lado, ¿vale? Y bueno, pues manual de instrucciones en chino y en inglés. El chino creo que lo voy a descartar y directamente pues pasaré a leérmelo en inglés. Aquí nos dice pues las especificaciones otra vez de nuevo de la cámara. Graba en Navi y las fotos son en JPG. Las fotos son en calidad 1280 x 720, por lo que echa fotos en alta definición y graba en 640 x 480. La verdad que la resolución de vídeo no es muy elevada, pero también destaco que las fotos sí que son en HD, ¿vale? Y bueno, pues no nos trae mal. Yo esperaba que trajera algún disco para instalar los drivers por si no nos la detecta el ordenador. Quizá desde la página oficial o desde donde se puede comprar se pueda descargar los drivers en caso de que no nos la detectara el ordenador. Bueno, estamos aquí ya con la mini cámara que podemos ver el reducido tamaño que tiene. Vamos a sacarla de este envoltorio que trae de plástico. Y la verdad que es que pesa bastante poco y tiene un tamaño reducido, como ya he dicho. La verdad que no tiene gran cosa. Por abajo nos encontramos el puerto para cargarlo y conectar al ordenador, una ranura para micro SD, es decir, que acepta micro SDs de hasta 32 GB. Y bueno, pues aquí nos trae un broche para enganchárnoslo. Y aquí, pues no sé si lo podéis ver bien, pero tiene el botón con el que supongo que se harán todas las funciones. Luego por adelante nos dice que tiene una cámara de 2 megapíxeles. Y la verdad que ya está, no tiene ni pantalla ni para aquí. Esto es un poco fotos, como si dijéramos, al bulto. Bueno, aquí os puedo enseñar la cámara un poco más al detalle. Vemos que el tamaño es bastante reducido. Tengo aquí una moneda de 10 céntimos con la que podremos comparar su tamaño. Vemos que la verdad es poco más grande que la moneda de 10 céntimos. Si la ponemos aquí en lo que viene siendo la lente, pues la verdad es que vemos que la lente es del tamaño de una cámara de 10 céntimos. Se puede esconder en la mano perfectamente y ni siquiera se ve. Como podemos observar aquí, es muy reducido el tamaño. Y la verdad pues que no sé deciros cómo funciona. Si la verdad estáis interesados en su funcionamiento y que os hable un poquito más de ella, os puedo hacer una vídeo review explicándoos todo más al detalle. Me lo podéis poner en los comentarios si os interesa. Y bueno, pues hago una vídeo review y os explico un poquito más su funcionamiento. Porque es que ya os digo, si denme las instrucciones no sé cómo puede ser su funcionamiento. Porque solo tiene un botón. Este botón pues tiene que ser para encender, apagar, echar fotos, grabar vídeo. Entonces bueno, pues en las instrucciones vendrá todo. Y eso, ponedmelo en los comentarios si os interesa y os hago una vídeo review. Si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis que le podéis dar al like, compartirlo en vuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.